Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Mi nombre es David Heredia y en este vídeo de la colección Diccionario del Análisis Musical explicaremos lo que es una serie de sextas. Si queréis ver más ejemplos, aparte de los de este vídeo, podéis consultar el link que os aparece en la descripción del mismo. Dicho esto, ¡vamos allá! Vamos a ir por partes. Lo primero y más importante es saber qué es una serie de sextas. Es muy fácil, son tres o más acordes en primera inversión que se producen seguidos, uno detrás del otro. Es un proceso que se ha utilizado mucho a lo largo de la historia de la música occidental y es por ello que se estudia en la asignatura de armonía. Como primer ejemplo vamos a escuchar esta pieza de estilo romántico de la compositora Clara Schumann, titulada pieza fugitiva número 1 opus 15. Para rastrear el origen de la serie de sextas nos tenemos que remontar a una técnica de composición vocal que se comenzó a extender y a utilizar hacia finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, el llamado faxbordón. Se le suele atribuir dicha técnica al compositor franco flamenco Guillem Dufé. El objetivo de esta escritura en movimiento paralelo era facilitar la comprensión del texto. La voz principal se escribía arriba y debajo de ella, a intervalos de cuartas y sextas paralelas, se construían las otras dos voces. Por lo tanto, el resultado era lo que veis en pantalla. Una serie de sextas. Vamos a escucharlo. Al realizarse un movimiento paralelo entre acordes sucesivos, se provoca que estos pierdan su función tonal. Es por ello que en los análisis estos fragmentos no son necesarios cifrarlos. Por lo tanto, su función suele ser la de transición. Se usan a modo de enlaces. Son pasajes o fragmentos que nos llevan de un lugar a otro. Vamos a oír este ejemplo del minueto de la sonata número 1 opus 2 de Beethoven. Y, evidentemente, la textura de estos pasajes va a ser muy vertical y homofónica. De hecho, el uso de este movimiento paralelo a partir del impresionismo francés con cualquier tipo o inversión de acorde se denominará como mixtura y será un recurso muy habitual por compositores como Claude Debussy o Maurice Robert. Escuchemos otro ejemplo, pero ahora orquestal, de la sinfonía número 8 opus 88 de Anton Borsak, concretamente un pasaje del segundo movimiento. Se trata de un enlace entre frases de la sección B y la serie de sextas se produce entre los violines y las violas. Por último, un ejemplo más para que veáis que las series de sextas no tienen por qué cumplir siempre la función de transición. En este ejemplo de Beethoven, éstas son utilizadas como la idea principal, es decir, de carácter expositivo, en el último movimiento de su sonata número 3 opus 2. De hecho, durante muchos momentos más de este movimiento, las series de sextas se desarrollará, como idea principal que es, dando forma al discurso musical. Si queréis seguir viendo los vídeos dedicados a conceptos o términos, buscad en nuestro perfil a través de las miniaturas moradas. Las de color naranja son los vídeos dedicados a la teoría musical, y el amarillo, los pequeños trivias. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis colaborar con el canal, dándole like y suscribiéndoos. Nos vemos en el siguiente vídeo.